Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles el árbol de la ciencia de Pío Baroja. Pío Baroja nació en San Sebastián en 1872, pero vivió casi toda su vida en Madrid. En 1935 ingresó en la Real Academia y durante la Guerra Civil pasó a Francia, pero en 1940 se instaló de nuevo en Madrid, donde murió en 1956. En 1911 publicó El árbol de la ciencia, cuya acción se desarrolla en varias localidades de España entre 1887 y 1898. Es una de sus más grandes novelas. Baroja, de hecho, dijo en su día que era la mejor novela que había escrito. Y es muy autobiográfica. Para Zorín, esta novela resume mejor que ninguna el espíritu de Baroja. Es la gran novela del desengaño vital. Vamos allá. Serían las 10 de la mañana de un día de octubre. En el patio de la Escuela de Arquitectura, grupos de estudiantes esperaban a que se abriera la clase. De la puerta de la calle de los estudios que daba este patio, iban entrando muchachos jóvenes que, al encontrarse reunidos, se saludaban, reían y hablaban. Por una de estas anomalías clásicas de España, aquellos estudiantes que esperaban en el patio de la Escuela de Arquitectura no eran arquitectos del porvenir, sino futuros médicos y farmacéuticos. Así empieza el árbol de la ciencia, con los estudiantes de medicina impacientes el primer día de curso. Entre ellos está Andrés Hurtado, arrimado a la pared. Alguien le saluda. Es Julio Aracil, un compañero del Instituto de San Isidro. Aracil está con un muchacho de más edad, de barba rubia y ojos claros, montaner. Ambos hablan con desdén de los demás estudiantes. Le llaman palurdos provincianos. Entran en clase y luego cambian de sede para cursar otra asignatura. De la universidad se van al centro. Andrés le cae mal a Aracil y siente aversión por montaner. Hurtado es republicano, montaner defensor de la familia real. Hurtado es enemigo de la burguesía, montaner partidario de la clase rica y de la aristocracia. Hurtado es partidario de los escritores naturalistas y a montaner no le gustan. Hurtado es entusiasta de Espronceda y montaner de Zorrilla. En un ambiente de ficciones, residuo de un pragmatismo viejo y sin renovación, vivía el Madrid de hace años. El estudiante madrileño, sobre todo el venido de provincias, llegaba a la corte con un espíritu donjuanesco, con la idea de divertirse, jugar, perseguir a las mujeres. El estudiante culto, aunque quisiera ver las cosas dentro de la realidad e intentara adquirir una idea clara de su país y del papel que representaba en el mundo, no podía. La acción de la cultura europea en España era realmente restringida y localizada a cuestiones técnicas. Los periódicos daban una idea incompleta de todo. La tendencia general era hacer creer que lo grande de España podía ser pequeño fuera de ella y, al contrario, por una especie de mala fe internacional. Andrés Hurtado, los primeros días de clase, no sale de su asombro. Todo le parece absurdo. Antonio Elorza nos dice que el Madrid que conoció Baroja es el que, después del fuerte empujón demográfico posterior a 1880, vive los efectos de la crisis económica y política del fin de siglo. Andrés Hurtado, el protagonista, siente que su alma está desamparada, vacía, así que intenta combatir la bulia con la adquisición de conocimiento en un alarde de encontrar un sentido a su vida. Sin embargo, Andrés pasa por una universidad decadente que es fiel reflejo de la situación que atraviesa el país. Continuamente encuentra motivos para sentirse deprimido, y más cuando descubre que todo lo que ha estudiado no sirve absolutamente para nada. Su depresión existencial se acentúa cuando descubre los males sociales que sufre el país, hasta el punto de parecerle endémicos. En casi todos los momentos de su vida, Andrés ha experimentado la sensación de sentirse solo y abandonado. La muerte de su madre le ha dejado un gran vacío en el alma y una inclinación por la tristeza. La familia de Andrés la componen el padre, don Pedro, y cinco hermanos, Alejandro, Andrés, Margarita, Pedro y Luisito, el pequeño. Alejandro era un retrato degradado de don Pedro. Más inútil y egoísta aún, nunca quiso hacer nada, ni estudiar, ni trabajar. Y le habían colocado en una oficina del Estado, a donde iba solamente a cobrar el sueldo. Al comenzar la carrera, Andrés, Margarita tenía unos veinte años. Era una muchacha decidida, un poco seca, dominadora y egoísta. Pedro venía tras ella en edad y representaba la indiferencia filosófica y la buena pasta. Estudiaba para abogado y salía bien por recomendaciones, pero no se cuidaba de la carrera para nada. Iba al teatro, se vestía con elegancia, tenía todos los meses una novia distinta. Dentro de sus medios gozaba de la vida alegremente. El hermano pequeño, Luisito, de cuatro o cinco años, tenía poca salud. Al final del primer año de carrera, Andrés empieza a tener mucho miedo a salir mal de los exámenes. En realidad es culpa suya, porque muchas veces, con Aracil y con Montaner, se va a la parada de palacio o al retiro en vez de ir a clase. Y después, por la noche, en vez de estudiar, se dedica a leer novelas. Pero, con gran asombro, aprueba cuatro asignaturas y lo suspenden, sin ningún asombro, en química. Decide estudiar durante el verano, pero además busca una recomendación, por si acaso. Va a casa de su tío Iturrioz y le da una carta para el profesor. Andrés va a ver al catedrático, que le trata como un recluta, eso sí, pero aunque el examen que hace días después es detestable, le aprueba. El curso siguiente, de menos asignaturas, era algo más fácil. No había tantas cosas que retener en la cabeza. A pesar de esto, solo la anatomía bastaba para poner a prueba la memoria mejor organizada. Unos meses después del principio de curso, en el tiempo frío, se comenzaba la clase de disección. Los cincuenta o sesenta alumnos se repartían en diez o doce mesas y se agrupaban de cinco en cinco en cada una. Se reunieron en la misma mesa Montaner, Aracil y Hurtado, y otros dos a quien ellos consideraban como extraños a su pequeño círculo. La mayoría de los estudiantes ansía llegar a la sala de disección y hundir el escalpelo en los cadáveres, como si les quedara un fondo atávico de crueldad primitiva. Al concluir el primer curso de anatomía, Aracil y Montaner se van de vacaciones y Hurtado se queda solo en verano. Por las mañanas va con Margarita y Luisito al retiro y las noches las pasa en casa, dedicado a leer novelas. Tiene cierta ilusión por el nuevo curso en el que va a estudiar fisiología, pero descubrirá luego que no le interesa. Los tres compañeros terminan el curso y ese año Montaner se queda en Madrid con Andrés Hurtado. Al principio de otoño y comienzo del curso siguiente, Luisito, el hermano menor, cayó enfermo con fiebres. Andrés sentía por Luisito un cariño exclusivo y huraño. El chico le preocupaba de una manera patológica. Le parecía que los elementos, todos, se conjuraban contra él. Visitó al enfermito el doctor Aracil, el pariente de Julio, y a los pocos días indicó que se trataba de una fiebre tifoidea. Andrés pasó momentos angustiosos. Leía con desesperación en los libros de patología de descripción y el tratamiento de la fiebre tifoidea y hablaba con el médico de los remedios que podrían emplearse. Pero el único remedio es alimentarle y esperar nada más. Margarita no se separa de su lado, pasa las noches sin dormir cuidando del niño. A los 30 o 40 días la fiebre desaparece, dejando al niño flaco, hecho un esqueleto. Andrés adquirió con este primer ensayo de médico un gran escepticismo. Empezó a pensar si la medicina no serviría para nada. Un buen puntal para este escepticismo le proporcionaba las explicaciones del profesor de terapéutica, que consideraba inútiles, cuando no perjudiciales, casi todos los preparados de la farmacopea. Sin gran brillantez, pero también sin grandes fracasos, Andrés Hurtado va avanzando en su carrera. Al comenzar el cuarto año, asiste a unos cursos de enfermedades venéreas en el Hospital de San Juan de Dios. Unos meses después, va a haber exámenes de alumnos internos para ingreso en el Hospital General y no está mal ver enfermos con frecuencia. Pero esta visita es un nuevo motivo de depresión y melancolía para Andrés Hurtado. El mundo le parece una mezcla de manicomio y de hospital. Piensa que ser inteligente constituye una desgracia y la felicidad solo puede venir de la inconsciencia y de la locura. Durante muchos días estuvo Andrés impresionado por lo que dijeron varios obreros en un mitin de anarquistas del Liceo Rigus. Uno de ellos, Ernesto Álvarez, un hombre moreno, de ojos negros y barba entrecana, habló en aquel mitin de una manera elocuente y exaltada. Habló de los niños abandonados, de los mendigos, de las mujeres caídas. Andrés sintió el atractivo de este sentimentalismo, quizá algo morboso. Andrés Hurtado cada vez se siente más pesimista y se inclina por un anarquismo espiritual. Piensa que en la vida no puede haber justicia. Estos vaivenes en las ideas, esta falta de plan y de freno, le llevan al mayor desconcierto, a una sobreexcitación cerebral continua e inútil. A mediados de curso se celebran exámenes de alumnos internos para el Hospital General y Aracil, Montaner y Hurtado deciden presentarse. Aracil y Andrés Hurtado aprueban. Primero son libretistas. Su obligación consiste en ir por la mañana y apuntar las recetas que ordena el médico por la tarde, recogen la botica y reparten y hacen guardias. De libretistas, con seis duros al mes, pasan a internos de clase superior, con nueve, y luego a ayudantes, con doce duros, lo que representa la cantidad respetable de dos pesetas al día. Andrés fue llamado por un médico amigo de su tío que visitaba una de las salas altas del tercer piso del hospital. La sala era de medicina. El médico, hombre estudioso, había llegado a dominar el diagnóstico como pocos. Fuera de su profesión no le interesaba nada. Política, literatura, arte, filosofía o astronomía, todo lo que no fuera auscultar o percutir, analizar orinas o esputos, era letra muerta para él. Consideraba, y quizá tenía razón, que la verdadera moral del estudiante de medicina estribaba en ocuparse únicamente de lo médico y fuera de esto divertirse. A Andrés le preocupaban más las ideas y los sentimientos de los enfermos que los síntomas de las enfermedades. Y se da cuenta muy pronto de que Andrés Hurtado es justo lo contrario. Piensa en todo menos en lo que es medicina. A Andrés le interesan los aspectos psicológicos de las cosas. Quiere investigar qué hacen las hermanas de la caridad, si tienen o no vocación, siente curiosidad por saber la organización del hospital y averiguar por dónde se filtra el dinero consignado por la diputación. La inmoralidad es la que domina todo el edificio. El 98 es la época que condiciona todo en el árbol de la ciencia. Los personajes, los ambientes y el tono pesimista, como señala Mariola Díaz Cano. La pobreza y los contrastes entre la vida rural y urbana, la incompetencia, el desinterés y el desprecio por la cultura campaban a sus anchas. Son lo que Baroja más quiso reflejar en esta novela y, en especial, el desánimo que provocaban. Un desánimo que marca el destino trágico de su protagonista, atenazado por una terrible cólera y el pesimismo por no saber gestionar una solución o encontrar un camino. Julio Arafil lleva un día a Andrés a casa de las Minglanillas, unas chicas hijas de una viuda pensionista, Nini y Lulú. Julio sale con Nini y propone a Andrés que se arregle con la menor, Lulú. Vivía la viuda y las dos hijas en la calle de Fúcar, en una casa sórdida, de esas con patio de vecindad y galerías llenas de puertas. Había en casa de la viuda un ambiente de miseria bastante triste. La madre y las hijas llevaban trajes raídos y remendados. Los muebles eran pobres. Menos alguno que otro indicador de ciertos esplendores pasados, las sillas estaban destripadas y, en los agujeros de la estera, se metía el pie al pasar. Al llegar, Julio se pone a charlar con Nini y Andrés sostiene una conversación con Lulú y con su madre. Lulú es una muchacha graciosa, pero no bonita. Tiene los ojos verdes y a Andrés le parecen muy humanos. Tiene picardía e ingenio, pero le falta ingenuidad. Está marcada por el trabajo, por la miseria y por la inteligencia. Julio se aprovecha de Nini y todo el mundo lo sabe. Después de esa noche vuelven a verse por carnaval. Coinciden en un baile donde Andrés vuelve a hablar con Lulú. Ella le confiesa a Andrés que está deseando morirse, pero de verdad, sin romanticismo alguno, porque cree que nunca llegará a vivir bien. La conversación que tuvo en el baile con Lulú dio a hurtado el deseo de intimar algo más con la muchacha. Realmente la chica era simpática y graciosa. Tenía los ojos desnivelados, uno más alto que otro, y al reír los entornaba hasta convertirlos en dos rayitas, lo que le daba una gran expresión de malicia. Su sonrisa levantaba las comisuras de los labios para arriba y su cara tomaba un aire satírico y agudo. No se mordía la lengua para hablar. Decía habitualmente horrores. No había en ella dique para su desenfreno espiritual. Y cuando llegaba a lo más escabroso, una expresión de finismo brillaba en sus ojos. Andrés empieza a ir con frecuencia a la casa, solo para oír a Lulú. Le parece una mujer inteligente, cerebral, como la mayoría de las muchachas que viven trabajando en las grandes ciudades, con una aspiración mayor por ver, por enterarse, por distinguirse, que por sentir placeres sensuales. Le asombra su mordacidad, pero no le produce la más ligera idea de hacerle el amor. Es imposible para él pensar que pudiera llegar a tener con Lulú más que una cordial amistad. Andrés Hurtado trataba a pocas mujeres. Si hubiese conocido más y podido comparar, hubiera llegado a sentir estimación por Lulú. En el fondo de su falta de ilusión y de moral, al menos de moral corriente, tenía esta muchacha una idea muy humana y muy noble de las cosas. A ella no le parecía mal el adulterio, ni los vicios, ni las mayores enormidades. Lo que le molestaba era la doblez, la hipocresía, la mala fe. Sentía un gran deseo de lealtad. Decía que si un hombre la pretendía y ella viera que la quería de verdad, se iría con él, fuera rico o pobre, soltero o casado. Lulú no aceptaba derechos ni prácticas sociales. Con el consiguiente escándalo de su hermana y de su madre. Lulú dice que se iría con un hombre si la quisiese de verdad. Y luego, si la cosa saliera mal, volvería a seguir trabajando o se envenenaría. Esta tendencia al final trágico es muy frecuente en Lulú. Algunos sábados por la noche, Julio y Andrés convidan a Lulú, a Nini y a su madre a ir a algún teatro y después entran en un café. Un día, ya en el último año de la carrera, antes de las Navidades, al volver Andrés del hospital, le dijo Margarita que Luisito escupía sangre. Al oírlo Andrés quedó frío como muerto. Fue a ver al niño. Apenas tenía fiebre, no le dolía el costado, respiraba con facilidad. Solo un ligero tinte de rosa coloreaba una mejilla, mientras la otra estaba pálida. No se trataba de una enfermedad aguda. La idea de que el niño estuviera tuberculoso le hizo temblar a Andrés. Luisito, con la inconsciencia de la infancia, se dejaba reconocer y sonreía. Andrés recoge un pañuelo manchado con sangre y lo lleva a que lo analicen en el laboratorio. El dictamen del laboratorio es tranquilizador. No se ha podido encontrar el vacilo de Koch en la sangre del pañuelo. Sin embargo, esto no le deja hurtado completamente satisfecho. La tuberculosis es una de esas enfermedades que le produce a Andrés un terror espantoso. Meses antes se había dicho que Roberto Koch había inventado un remedio eficaz para la tuberculosis, la tuberculina. El médico de la sala, a instancias de Andrés, va a casa a reconocer al enfermito. Encuentra muchas probabilidades de que sea una tuberculosis incipiente y considera conveniente llevarlo a un país templado, a orillas del Mediterráneo a ser posible, y someterle a una alimentación intensa, darle baños de sol, hacerle vivir al aire libre. El padre, don Pedro, tenía unos primos en Valencia y estos primos solterones. Poseían varias casas en pueblos próximos a la capital. Se les escribió y contestaron rápidamente. Todas las casas suyas estaban alquiladas menos una de un pueblecito inmediato a Valencia. Andrés decidió ir a verla. Margarita le advirtió que no había dinero en casa, no se había cobrado aún la paga de Navidad. Pediré dinero en el hospital e iré en tercera, dijo Andrés. Con este frío y el día de nochebuena. Y así es, después de cenar se va a la estación y viaja en un vagón de tercera. El vaho se congela en los cristales de las ventanillas y el viento helado se mete por entre las rendijas de la portezuela. Andrés se emboza en la capa hasta los ojos, se sube el cuello y se mete las manos en los bolsillos del pantalón. Al amanecer se despierta con las manos y los pies helados. En el vagón no va más que un aldeano fuerte, de aspecto enérgico y duro de manchego, que le cede su manta. Ustedes, los señoritos, son muy delicados, le dice. Cuando llega a Valencia negocia con un tartanero para que le lleve al pueblo. Llega a una casa baja, encalada, con una puerta azul muy grande y tres ventanas muy chicas. La casa no es muy grande, pero tiene un huerto con árboles frutales y un cenador. Este día de Navidad tan espréndido, tan luminoso, le lleno de paz y de melancolía. Del pueblo, del campo, de la atmósfera transparente llegaba el silencio, solo interrumpido por el cacareo lejano de los gallos. Los moscones y las avispas brillaban al sol. Con qué gusto se hubiera tendido en la tierra a mirar horas y horas aquel cielo tan azul, tan puro. Unos momentos después, una campana de son agudo comenzó a tocar. Andrés entregó la llave en la casa próxima, despertó al tartanero medio dormido en su tartana y emprendió la vuelta. Al llegar a Madrid, Andrés le da a su hermana Margarita instrucciones de cómo debían instalarse en la casa. Unas semanas después, toman el tren Don Pedro, Margarita y Luisito. Andrés y sus otros dos hermanos se quedan en Madrid. Andrés tiene que repasar las asignaturas de la licenciatura. Se pone a estudiar como nunca lo ha hecho. Y algunas veces va a visitar a Lulu. En junio, Andrés se examina del curso y de la licenciatura y sale bien. Y después se va a Valencia a ver a su hermano. El chico estaba bien. Alguna que otra vez tenía una ligera fiebre. Pero se veía que mejoraba. La que había cambiado casi por completo era Margarita. El aire y el sol le habían dado un aspecto de salud que la embellecía. Andrés vio el huerto, los perales, los albaricoqueros y los granados llenos de hojas y de flores. La primera noche Andrés no pudo dormir bien en la casa por el olor a raíz desprendido de la tierra. Luisito lleva una vida higiénica. Duerme con la ventana abierta. Por la mañana, al levantarse de la cama, toma una ducha fría en el cenador. Por la mañana, Andrés y Luis van a un pinar próximo al pueblo. Y están allí muchas veces hasta el mediodía. Después del paseo comen y se echan a dormir. Margarita un día le dice a Andrés que su padre dice que no tiene medios para sostener así dos casas. Andrés protesta porque su padre malgasta en el casino. Y entonces Andrés dice que lo que va a hacer es ver si le dan una plaza de médico de pueblo y se lleva al chico para tenerle unos cuantos años en el campo. Andrés, si hubiese tenido dinero, si hubiera marchado a viajar por el mundo. Pero no tenía un cuarto. Un día leyó en un periódico que el médico de un pueblo de la provincia de Burgos necesitaba un sustituto por dos meses. Escribió. Le aceptaron. Dijo en su casa que le había invitado un compañero a pasar unas semanas en un pueblo. Tomó un billete de ida y vuelta y se fue. El árbol de la ciencia es una novela intelectual impregnada de una filosofía pesimista. Tres son los filósofos preferidos en las lecturas del protagonista, Kant, Schopenhauer y Nietzsche. De ellos, la presencia más influyente es la de Schopenhauer. Así en la novela se muestra desde el principio la relación entre el dolor y sufrimiento del hombre y la inteligencia y conocimiento empleados en la búsqueda de la verdad. Hurtado se va convenciendo de la filosofía pesimista del alemán ya en su periodo de alumno interno en el hospital, ante la contemplación del dolor de los enfermos y la crueldad del personal sanitario, como señala Ángel Basalta. Cuando llega al pueblo, el médico le ofrece vivir en su casa y Andrés se queda allí, en compañía de una criada vieja. En verano no hay muchos pacientes y Andrés tiene el día entero libre para pasear y para leer. Se da cuenta de que el pesimismo y el optimismo son resultados orgánicos, como las buenas o las malas digestiones, porque en aquella aldea se encuentra muy bien, con una serenidad y con una alegría desconocidas para él. Llevaba mes y medio en este oasis cuando un día el cartero le entregó un sobre manoseado con letra de su padre. Sin duda habían dado la carta de pueblo en pueblo hasta llegar a aquel. ¿Qué vendría allí dentro? Andrés abrió la carta, la leyó y quedó atonito. Luisito acababa de morir en Valencia. Margarita había escrito dos cartas a su hermano, diciéndole que fuera, porque el niño preguntaba mucho por él. Pero como don Pedro no sabía el paradero de Andrés, no pudo remitírselas. La noticia le produce un gran estupor. El alejamiento, el haber dejado a su marcha a Luisito sano y fuerte, le impide, eso sí, experimentar la pena que hubiese sentido cerca del enfermo. Aquella indiferencia suya, aquella falta de dolor, le parece algo malo. El niño ha muerto y él no experimenta ninguna desesperación. Pero en la carta de Margarita se trasluce que ella está destrozada. A pesar de que Andrés pretende representarse el aspecto de Luisito enfermo, no se lo figura nunca, atacado con la terrible enfermedad, sino alegre y sonriente, como le ha visto la última vez, el día de su marcha. Al pasar sus dos meses de sustituto, Andrés volvió a Madrid. Tenía guardados 60 duros y como no sabía qué hacer con ellos, se los envió a su hermana Margarita. Andrés hacía gestiones para conseguir un empleo y, mientras tanto, iba a la Biblioteca Nacional. Estaba dispuesto a marcharse a cualquier pueblo si no encontraba nada en Madrid. Y encuentra ese lugar en Alcolea del Campo, como médico titular, un pueblo del centro de España, colocado en esa zona intermedia donde acaba Castilla y comienza Andalucía. Toma un tren por la noche y después una diligencia y, al fin, llega al pueblo. Se aloja en la Fonda de La Palma, en una habitación bastante grande, con una ventana a la calle. El mozo de la Fonda le advierte que, si tiene que hablar con alguno del pueblo, no podría verlo por lo menos hasta las seis. Así que a esa hora, Andrés sale de casa y se va a visitar al secretario del ayuntamiento y al otro médico, el doctor Sánchez, que lleva la conversación a la cuestión de la ganancia y le dice a Andrés que no crea que allí en Alcolea se saca mucho, porque don Tomás, el médico aristócrata del pueblo, se lleva toda la clientela rica. Andrés entró en la Fonda a cenar y salió por la noche. Había refrescado. Aquella impresión de irrealidad del pueblo se acentuaba. A un lado y a otro de las calles languidecían las cansadas lámparas de luz eléctrica. Salió la luna, la enorme ciudad, con sus fachadas blancas, dormía en el silencio. En los balcones centrales, encima del portón, pintado de azul, brillaban los geranios. Las rejas, con sus cruces, daban una impresión de romanticismo y de misterio, de tapadas y escapatorias de convento. Por encima de alguna tapia, brillante de blancura como un témpano de nieve, caía una guirnalda de hiedra negra y todo este pueblo, grande, desierto, silencioso, bañado por la suave claridad de la luna, parecía un inmenso sepulcro. Andrés Hurtado se reparte con el doctor Sánchez al Colea en dos secciones. Un mes, Hurtado visitará la parte derecha y al siguiente la izquierda, así no recorrerán los dos todo el pueblo. Y quedan en que si alguna familia de la sección visitada por Andrés quiere que les visite él o al contrario, se hará según los deseos del enfermo. Generalmente, el número de enfermos que le corresponden no pasa de seis o siete. En la fonda, al principio se encuentra bien, pero se cansa pronto de estar allí. La comida siempre es de carne y siempre es sazonada con especias picantes. Le produce digestiones pesadas y un día pide que le hagan legumbres. Se quedan estupefactos y le dicen que no puede ser. Otra de las dificultades era bañarse. No había modo. El agua de Alcolea era un lujo y un lujo caro. La traían en carros desde una distancia de cuatro leguas y cada cántaro valía diez céntimos. Los pozos estaban muy profundos. Sacar el agua suficiente de ellos para tomar un baño constituía un gran trabajo. Se necesitaba emplear una hora a lo menos. Con aquel régimen de carne y con el calor, Andrés estaba constantemente excitado. El doctor Sánchez le termina buscando una casa en las afueras. Una casa de labor, grande, antigua, blanca, con el frontón pintado de azul y una galería tapiada en el primer piso. Andrés ve una habitación grande en el piso bajo y le gusta. Y además pide que le pongan una tinaja para bañarse y que algún mozo se encargue de llenarla todos los días. Además, pide comer legumbres. Con estas advertencias, la nueva patrona cree que su huésped, si no está loco, no le falta mucho. Don Juan Sánchez había llegado a Alcolea hacía más de treinta años de maestro cirujano. Después, pasando unos exámenes, se llegó a licenciar. Durante bastantes años estuvo, con relación al médico antiguo, en una situación de inferioridad. Y cuando el otro murió, el hombre comenzó a crecerse y a pensar que ya que él tuvo que sufrir las chinchorrerías del médico anterior, era lógico que el que viniera sufriera las suyas. Don Juan era un manchego apático y triste, muy serio, muy grave, muy aficionado a los toros. No perdía ninguna de las corridas importantes de la provincia y llegaba a ir hasta las fiestas de los pueblos de la Mancha Baja y de Andalucía. Esta afición bastó a Andrés para considerarle como un bruto. El primer roce lo tienen cuando llaman aburtado del molino de la estrella, porque la hija del molinero está enferma, con el vientre hinchado y una retención de orina. La enferma es de Sánchez, pero aquel día el médico está en Los Toros, en Baeza, y don Tomás tampoco se encuentra en el pueblo. Cuando llega Andrés, el molinero se asoma y pregunta, ¿por qué no viene don Tomás, ni el doctor Sánchez? A lo que Andrés contesta fríamente que si no quiere que vea a la enferma se da media vuelta y se va. El padre accede y Andrés sube ver a la enferma. El molinero sigue renegando y Andrés le manda callar. La reconoce y ve que tienen que hacerle una punción. Está grave. Andrés vuelve a su casa por el instrumental y le hace la punción. Y la chica mejora casi instantáneamente con el regocijo de su madre, aunque Andrés les avisa que tendrá que verles un especialista. El caso de la chica del molinero se comentó mucho en todas partes e hizo suponer que Andrés era un médico conocedor de procedimientos modernos. Sánchez, al ver que la gente se inclinaba a creer en la ciencia del nuevo médico, emprendió una campaña contra él. Dijo que era un hombre de libros, pero sin práctica alguna, y que además era un tipo misterioso, del cual no se podía uno fiar. Al ver que Sánchez le declaraba la guerra francamente, Andrés se puso en guardia. Las costumbres de Alcolea eran españolas puras, es decir, de un absurdo completo. El pueblo no tenía el menor sentido social. Las familias se metían en sus casas, como los trogloditas en su cueva. No había solidaridad, nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. Los hombres iban al trabajo y a veces al casino. Las mujeres no salían más que los domingos a misa. Por falta de instinto colectivo, el pueblo se había arruinado. Cada ciudadano de Alcolea se sentía tan separado del vecino como de un extranjero. El tiempo en Alcolea le resulta a Andrés muy largo. Al llegar el invierno, las noches largas y frías hacen que Hurtado busque un refugio fuera de casa, donde distraerse y pasar el tiempo. Así que comienza a ir al casino. La penosa realidad de la España rural está ejemplificada en Alcolea del Campo, pueblo sin solidaridad, manejado por una política corrompida y aplastado por una economía paralizada. Alcolea está sitiada por la moral católica y el caciquismo de liberales y conservadores, que se turnan políticamente en la explotación del pueblo ignorante y resignado. El atraso científico, la pobreza cultural, la desastrosa realidad social y la absoluta irresponsabilidad política dominantes en aquella época eran tan penosas como ciertas. Ante eso, el protagonista de la novela abandona toda rebeldía social a favor del escepticismo absoluto. Este casino, la fraternidad, era un vestigio del antiguo esplendor del pueblo. Tenía salones inmensos, mal decorados, espejos de cuerpo entero, varias mesas de billar y una pequeña biblioteca con algunos libros. Entre la generalidad de los tipos vulgares, oscuros, borrosos, que iban al casino a leer los periódicos y hablar de política, había dos personajes verdaderamente pintorescos. Uno de ellos era el pianista, el otro un tal Don Blas Carreño, hidalgo acomodado de Alcolea. Andrés llegó a intimar bastante con los dos. En el pueblo, la tienda de objetos de escritorio es al mismo tiempo librería y centro de suscripciones. Andrés va a comprar papel y algunos periódicos. Un día le choca ver que el librero tiene 15 a 20 tomos con una cubierta en donde aparece una mujer desnuda. Son novelas de estilo francés, novelas pornográficas, torpes, con cierto barniz psicológico hechas para uso de militares, estudiantes y gente de poca mentalidad. El librero le dice que es lo único que se vende. En Alcolea, la vida es de una moralidad terrible. Llevarse a una mujer sin casarse con ella es más difícil que raptar a la Giralda de Sevilla a las 12 del día. Pero en cambio, se leen libros pornográficos de una pornografía grotesca por lo trascendental. Poco a poco, y sin saber cómo, se formó alrededor de Andrés una mala reputación. Se le consideraba hombre violento, orgulloso, malintencionado, que se atraía a la antipatía de todos. Era un demagogo malo, dañino, que odiaba a los ricos y no quería a los pobres. Andrés fue notando la hostilidad de la gente del casino y dejó de frecuentarlo. Al principio se aburría. Los días iban sucediéndose a los días y cada uno traía la misma desesperanza. La seguridad de no saber qué hacer. La seguridad de sentir y de inspirar antipatía en el fondo sin motivo por una mala inteligencia. Andrés decide cumplir sus deberes de médico al pie de la letra y llegar a la abstención pura, completa, en la pequeña vida social de Alcolea. No es de esos hombres que consideran el leer como un sucedáneo de vivir. Él lee porque no puede vivir. Para alternar con la gente del casino estúpida y malintencionada, prefiere pasar el tiempo en su cuarto. Pero hubiera cerrado los libros con gusto si hubiera habido algo importante que hacer. Algo como pegarle fuego al pueblo o reconstruirlo. A los ocho o nueve meses de vivir así, excitado y aplanado al mismo tiempo, empezó a padecer dolores articulares. Además, el pelo se le caía muy abundantemente. Es la castida, se dijo. Era lógico, era un neuroartrítico. De chico, su artritismo se había manifestado por jaquecas y por tendencia hipocondriaca. Su estado artrítico se exacerbaba. Se iban acumulando en el organismo las sustancias de desecho y esto tenía que engendrar productos de oxidación incompleta. El ácido úrico, sobre todo. El diagnóstico lo consideró como exacto. El tratamiento era lo difícil. Si quiere vivir con una mujer, tiene que casarse, someterse, dar toda su independencia espiritual, resignarse a cumplir obligaciones y deberes sociales, guardar consideraciones a un suegro, a una suegra, a un cuñado, cosa que le horroriza. Y seguramente entre aquellas muchachas de alcohlea que no salen más que los domingos a la iglesia, vestidas como papagayos, hay algunas agradables, simpáticas, pero no sabe cómo llegar a conocerlas. Andrés se casaría con cualquiera, con una muchacha sencilla, pero no sabe dónde encontrarla. También puede ir con los perdidos del pueblo, a casa de la fulana o de la azutana, a esas dos calles en donde las mujeres de vida airada viven como en los antiguos burdeles medievales, pero esta promiscuidad es ofensiva para su orgullo. Así que decide limitar la alimentación, tomar solo vegetales y no probar la carne, ni el vino, ni el café. Al cabo de un mes del nuevo régimen, Hurtado estaba mejor. La comida escasa y solo vegetal, el baño, el ejercicio al aire libre, le iban haciendo un hombre sin nervios. Ahora se sentía como divinizado por su ascetismo libre. Comenzaba a vislumbrar ese estado de ataraxia, cantado por los epicúreos y los pirronianos. Ya no experimentaba cólera por las cosas ni por las personas. Le hubiera gustado comunicar a alguien sus impresiones y pensó en escribir a Iturrioz. Pero luego creyó que su situación espiritual era más fuerte, siendo él solo el único testigo de su victoria. Ya comenzaba a no tener espíritu agresivo. Una noche de invierno, un chico va a llamar a Andrés porque una mujer ha caído a la calle y está muriéndose. Cuando llega Hurtado, se encuentra con una mujer privada de sentido y asistida por unos cuantos vecinos. Es la mujer de un prendero llamado El Tío Garrota. La duda es saber si se ha tirado ella por la ventana o ha sido su marido quien la ha pegado y tirado por el balcón. Llega el juez para interrogarla, pero la mujer no puede ni hablar. En principio optan por acusar al marido, liderados por Don Tomás, pero Andrés contribuye a dilucidar el caso con argumentos científicos. Pero el pueblo quiere creer que ha sido un asesinato pasional y cuando el juez comprende la inocencia del marido y lo deja en libertad, se siente defraudado. Andrés, que hasta entonces había tenido simpatía entre la gente pobre, vio que la simpatía se trocaba en hostilidad. En la primavera decidió marcharse y presentar la dimisión de su cargo. Un día de mayo fue él fijado para la marcha. Se despidió de Don Blas Carreño y del juez y tuvo un violento altercado con Sánchez, quien a pesar de ver que el enemigo se le iba, fue bastante torpe para recriminarle con acritud. Andrés le contestó rudamente y dijo a su compañero unas cuantas verdades un poco explosivas. La novela refleja la vida española en el tránsito del siglo XIX al XX. Desde un punto de vista noventayochista, Baroja muestra una desoladora panorámica que constituye el subtema más importante de la novela. Baroja refleja la realidad española en dos núcleos espaciales fundamentales, Madrid y Alcolea del Campo, a los que se añaden otros de menor importancia, pueblo de Valencia, Valencia capital, pueblo burgalés. El núcleo espacial madrileño le sirve a Baroja para trazar una despiadada radiografía de las clases sociales y del ambiente cultural donde no se salva ni la religión católica ni la sanidad. Pero Baroja es especialmente satírico con la Universidad Española, que aparece como símbolo de la vulgaridad intelectual. Andrés encuentra en Madrid un empleo en una consulta de enfermedades del estómago, sustituyendo a un médico que ha ido al extranjero por tres meses. A los pocos días de llegar a Madrid se entera de que se va a declarar la guerra a los Estados Unidos. Está asombrado porque no se habla más que de la posibilidad del éxito o del fracaso. Para colmo de ridiculez, hay un mensaje de castelar a los yanquis en el que los españoles, de buen sentido, pueden sentir toda la vacuidad de sus grandes hombres. Andrés sigue los preparativos de la guerra con una emoción intensa. Los periódicos traen cálculos completamente falsos porque la diferencia de fuerzas es enorme y al final, por supuesto, es el desastre porque es como una cacería, una cosa ridícula. Andrés le indignó la indiferencia de la gente al saber la noticia. Al menos él había creído que el español, inepto para la ciencia y para la civilización, era un patriota exaltado y se encontraba que no. Después del desastre de las dos pequeñas escuadras españolas en Cuba y en Filipinas, todo el mundo iba al teatro y a los toros tan tranquilo. Aquellas manifestaciones y gritos habían sido espuma, humo de paja, nada. A principio de otoño, Andrés se queda sin nada que hacer. Por las mañanas va a la Biblioteca Nacional y por las tardes y noches pasea. Una noche, al cruzar por delante del Teatro Apolo, se encuentra con Montaner. Se toman un café y se cuentan sus vidas. Montaner le dice que ha estado con Julio Aracil. Le cuenta que está muy bien situado, que tiene una clínica que ha puesto con dinero del suegro. Y le habla muy mal de Julio. Dice que se ha casado por dinero y que prácticamente prostituye a su mujer. A los pocos días, Andrés se encuentra con Julio Aracil, que entra en un coche. Andrés se sube con él, van charlando y prácticamente Julio le confirma todo lo que le dijo Montaner. Cuando se despiden, Andrés piensa que por mucho que suba su compañero, no es cosa de envidiarle. Un amigo del padre de Hurtado, alto empleado en gobernación, había prometido encontrar un destino para Andrés. Este señor vivía en la calle de San Bernardo. Varias veces estuvo Andrés en su casa y siempre le decía que no había nada. Un día le dijo, lo único que podemos darle a usted es una plaza de médico de higiene que va a haber vacante. Diga usted si le conviene y si le conviene, le tendremos en cuenta. Me conviene. Andrés se encuentra con Lulú poco después. Está igual que antes. Lulú se turba un poco al ver a Hurtado, cosa rara en ella. Andrés la contempla con gusto. Se citan en el café de luna, la noche siguiente. Lulú le cuenta que Julio les resolvió la vida al no casarse con Niní porque ésta embaucó a don Prudencio, un hombre que tiene mucho dinero, y a ella le puso una tiendecita de confecciones de ropa blanca. Quedan en verse otro día. A los pocos días de recibir el nombramiento de médico de higiene y de comenzar a desempeñar el cargo, Andrés comprendió que no era para él. Su instinto antisocial se iba aumentando, se iba convirtiendo en odio contra el rico, sin tener simpatía por el pobre. Pero se queda en el destino. En parte por curiosidad y en parte para no quedar mal. Pero está amargado. Ya no hay en su vida nada sonriente, nada amable. Se encuentra como un hombre desnudo que tuviera que andar atravesando zarzas. Los dos polos de su alma son un estado de amargura, de sequedad, de acritud y un sentimiento de depresión y de tristeza. Y la irritación le hace ser, en sus palabras, violento y brutal. Cerca de un mes tardó Hurtado en ir a ver a Lulú y cuando fue, se encontró un poco sorprendido al entrar en la tienda. Era una tienda bastante grande, con el escaparate ancho y adornado con ropas de niño, corritos rizados y camisas llenas de lazos. «¿Al fin ha venido usted?» le dijo Lulú. «No he podido venir antes, pero ¿toda esta tienda es de usted?» preguntó Andrés. «Sí». «Entonces es usted capitalista. Es usted una burguesa infame». Lulú se ríe satisfecha y le enseña la tienda, la trastienda y la casa. Hurtado vuelve a menudo a la tienda y los sábados se reúne con Lulú y su madre en el café de la luna. Andrés suele sentarse cerca del mostrador y Lulú le ve sombrío y meditabundo. Andrés le cuenta que su empleo le perturba y cuando le cuenta sus razones negativas, con una visión terrible de la sociedad, Lulú le mira con pena y le dice que debería dejar ese destino. Y lo consigue gracias a Julio. Le hacen médico de la esperanza, una sociedad para la asistencia facultativa de gente pobre. La cólera y la irritación se habían hecho crónicas en Andrés. El calor, el andar al sol, le producían una sed constante que le obligaba a beber cerveza y cosas frías que le estragaban el estómago. Ideas absurdas de destrucción le pasaban por la cabeza. Los domingos, sobre todo cuando cruzaba entre la gente a la vuelta de los toros, pensaba en el placer que sería para él poner en cada boca calle una media docena de ametralladoras y no dejar uno de los que volvían de la estúpida y sangrienta fiesta. En el centro del paraíso había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida era inmenso, frondoso y daba la inmortalidad. Del árbol de la ciencia no se dice cómo era, pero sobre él pesaba el aviso de Dios. Si se comía de su fruto, nuestros primeros padres morirían de muerte. Andrés Hurtado pensaba que el consejo de Dios no era muy distinto al del accionista de un banco. Comed del árbol de la vida, sed bestias, sed cerdos, sed egoístas, revolcaos por el suelo alegremente, pero no comáis del árbol de la ciencia, porque ese fruto agrio os dará una tendencia a mejorar que os destruirá. En estas pocas palabras, puede resumirse todo el libro, como dice José Luis Alvarado. El oasis de Andrés es la tienda de Lulú. Allí, en la oscuridad y a la fresca, se sienta y habla mientras Lulú cose. Algunas noches acompaña a Lulú y a su madre al paseo de Rosales. Lulú y Andrés se sientan juntos y hablan contemplando la hondonada negra que se extiende ante ellos. Vuelven en el tranvía y en la glorieta de San Bernardo se despiden estrechándose la mano. Quitando estas horas de paz y de tranquilidad, todas las demás son para Andrés de disgusto y de molestia. En la tienda, algunas veces hablan sobre el amor. Andrés cree que el amor es un engaño y por eso sucede que los matrimonios de amor producen más dolores y desilusiones que los de conveniencia. Una mañana Andrés se encontró en la tienda con un militar joven hablando con Lulú. Durante varios días lo siguió viendo. No quiso preguntar quién era y sólo cuando lo dejó de ver se enteró de que era primo de Lulú. En este tiempo Andrés empezó a creer que Lulú estaba displicente con él. Quizá pensaba en el militar. Andrés quiso perder la costumbre de ir a la tienda de confecciones, pero no pudo. Era el único sitio agradable donde se encontraba bien. Un día de otoño, piensa en Lulú y decide ir a verla. Está sola, limpiando con el plumero los armarios. Andrés se sienta en su sitio y le dice que está muy guapa. Lulú dice que no le sirve para nada porque a ella no la quiere nadie. Andrés le pregunta si no cree que él la quiere. Ella cree que sólo la ve como una buena muchacha y entonces Andrés le confiesa que la quiere con cariño, con amor. Ella no se lo cree. Entonces Andrés la besa en la boca. Lulú enrojece violentamente. Luego palidece y se tapa la cara con las manos y le dice que esa locura, ese engaño del amor, lo ha sentido por él desde que le vio. Andrés tomó la mano de Lulú entre las suyas y la llevó a sus labios. Hablaron los dos largo rato hasta que se oyó la voz de doña Leonarda. Me voy, dijo Andrés levantándose. Adiós, exclamó ella estrechándose contra él. Y ya no me dejes más, Andrés. Donde tú vayas, llévame. A Hurtado no le preocupan gran cosa las cuestiones de forma y no tiene inconveniente en casarse en la iglesia. El tío Iturrioz le encuentra un trabajo en el que no se tiene que mover de casa como traductor de artículos y libros para una revista médica. Andrés deja su cargo en la Sociedad La Esperanza y toma una casa en el barrio de Pozas, no muy lejos de la tienda de Lulú. Andrés pidió al casero que de los tres cuartos que daban a la calle le hiciera uno y que no le empapelara el local que quedase después, sino que lo pintara de un color cualquiera. Este cuarto sería la alcoba, el despacho, el comedor para el matrimonio. La vida en común la harían constantemente allí. La gente hubiera puesto aquí la sala y el gabinete y después sí hubieran ido a dormir al sitio peor de la casa, decía Andrés. Andrés está dispuesto a cumplir bien en su nueva ocupación de traductor. Aquel cuarto aireado, claro, donde entra el sol, en donde tiene sus libros, sus papeles, le dan ganas de trabajar. Ya no siente la impresión de animal acosado. Después de comer acompaña a Lulú a la tienda y luego vuelve a trabajar en su cuarto y es que Lulú no quiere dejar de trabajar. Andrés está cada vez más encantado de su mujer, de su vida y de su casa. En la revista están encantados con él y cada vez le dan más trabajo. En verano salían casi todos los días al anochecer. Al concluir su trabajo Andrés iba a buscar a Lulú a la tienda, dejaban en el mostrador a la muchacha y se marchaban a corretear por el canalillo o la dehesa de Amaniel. Otras noches entraban en los cinematógrafos de Chamberí y Andrés hoy ha entretenido los comentarios de Lulú que tenían esa gracia madrileña ingenua y despierta que no se parece nada a las groserías estúpidas y amaniradas de los especialistas en madrileñismo. Lulú tiene una idea absurda de su marido, lo considera como un portento. Todos los conocidos de Lulú y de Andrés se maravillan de la armonía del matrimonio, no tienen la menor riña. Las mujeres aparecen en general como víctimas de los hombres. Algunos personajes femeninos pueden ser tan bajos moralmente como los masculinos, pero todos ellos cumplen la condición de ser victimizada por uno o varios hombres. Es interesante señalar que la construcción de algunos personajes femeninos en la novela es más rica que lo que respecta a los masculinos. Si hay un personaje verdaderamente redondo en la novela es Lulú, un personaje que a pesar de sus múltiples defectos físicos y morales se impone a ellos y evoluciona positivamente. Representa una suerte de árbol de la vida. Un año próximamente después de casados, Lulú se puso algo enferma. Estaba distraída, melancólica y preocupada. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Se preguntaba Andrés con inquietud. Pasó aquella racha de tristeza, pero al poco tiempo volvió de nuevo con más fuerza. Los ojos de Lulú estaban velados. En su rostro se notaban señales de haber llorado. Una noche le pregunta qué le pasa y ella, abrazándose a su cuello, le confiesa que siente la tristeza de no tener el hijo. Andrés intenta consolarla, pero es imposible. Dos meses más tarde, Lulú, con la mirada brillante, le confiesa que debe de estar embarazada. Andrés empieza a vivir en una angustia continua. El embarazo produjo en Lulú un cambio completo. De burlona y alegre, la hizo triste y sentimental. Andrés notaba que ya le quería de otra manera. Tenía por él un cariño celoso e irritado. Ya no era aquella simpatía afectuosa y burlona tan dulce. Ahora era un amor animal. La naturaleza recobraba sus derechos. La madre de Lulú comienza a frecuentar la casa y lo envenena todo. Andrés no puede dormir y empieza a tomar morfina. Cuando el embarazo llega a término, Lulú tiene el vientre excesivamente grande. Se preguntan si serán dos. El médico dice que los primeros partos son siempre difíciles y la pone a andar, pero Andrés comienza a sospechar que aquello no tiene el aspecto de un parto normal. Por la noche, las fuerzas de Lulú empiezan a ceder. Andrés la contempla con lágrimas en los ojos. La noche es terrible. Lulú está extenuada. Andrés, sentado en una silla, la contempla estúpidamente. De pronto, el médico pide rápidamente los forceps y sacan al niño. ¿Vive? Preguntó Lulú con ansiedad. Al ver que no le respondían, comprendió que estaba muerto y cayó desmayada. Recobró pronto el sentido. No se había verificado aún el alumbramiento. La situación de Lulú era grave. La matriz había quedado sin tonicidad y no arrojaba la placenta. El médico dejó a Lulú que descansara. La madre quiso ver el niño muerto. Andrés, al tomar el cuerpecito sobre una sábana doblada, sintió una impresión de dolor agudísimo y se le llenaron los ojos de lágrimas. El médico intenta provocar la expulsión de la placenta pero no lo consigue. No puede evitar que Lulú tenga una hemorragia abundante que la deja en un estado de gran debilidad. En la mañana del tercer día, Lulú muere. Andrés sale de la alcoba extenuado, entra en el cuartucho donde duerme, se pone una inyección de morfina y cae en un sueño profundo. Se despierta a medianoche y salta de la cama. Se acerca al cadáver de Lulú y lo contempla a largo rato. La besa en la frente varias veces. Ha quedado blanca como si fuera de mármol con un aspecto de serenidad y de indiferencia que Andrés le sorprende. Vuelve a su cuarto y se encierra en él. Por la mañana, a la hora del entierro, los que están en la casa empiezan a preguntarse qué hace Andrés. Entraron en el cuarto. Tendido en la cama, muy pálido, con los labios blancos, estaba Andrés. Está muerto, exclamó Turrioz. Sobre la mesilla de noche se veía una copa y un frasco de aconitina cristalizada de Duquesnel. Andrés se había envenenado. Sin duda, la rapidez de la intoxicación no le produjo convulsiones ni vómitos. La muerte había sobrevenido por parálisis inmediata del corazón. Ha muerto sin dolor, murmuró Iturrioz. Este muchacho no tenía fuerza para vivir. Era un epicurio, un aristócrata, aunque él no lo creía. Pero había en él algo de precursor, murmuró el otro médico. Y así les hemos contado el árbol de la ciencia de Pío Baroja. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial. La semana que viene nos volvemos a encontrar con En mares helados de Wilkie Collins. Yo, hoy, que es final de año, quiero despedirme de otra forma, en vez de por esos créditos que siempre lee la buena de Olga Hernán Gómez para contarles que este programa lo realiza magníficamente Mariano Revilla. Y quiero contarles la maravilla que es estar al cuidado de un hombre para quien lo esencial es que las cosas queden perfectas. Y este programa lo edita Pablo Arevalo. Y es magnífico también ver a Pablo editar y es una seguridad magnífica cuando uno levanta en la pecera los ojos y le ve sentado a los mandos. Y dentro de la pecera grabo yo y grabo a Olga Hernán Gómez que siempre nos da el tono exacto de muchas palabras que buscamos y que siempre está atenta a todo y es maravilloso también tener su voz en la parte de la teoría y casi siempre está con nosotros Eugenio Barona y para qué les voy a hablar de esa paz que da escuchar Eugenio Barona matizando siempre y dándonos el tono exacto que queremos. Es un placer hacer el programa con este equipo y bueno, un libro, una hora, somos todos nosotros. Gracias por estar ahí y gracias por leer un libro, una hora, en la cadena SER. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!